En el caso de los temas del transporte, el aseguramiento que le están dando, ministro, a los centros asistenciales, a los centros productivos, ¿cómo ha sido el rebote que han tenido de la continuación que se ha establecido con los consejos de defensa provinciales, las prioridades que se han establecido en ese sentido? Sí, Randy, los primeros días eso fue un poco complejo. Hay que tener presente que cuando anunciamos la interrupción de los servicios de transporte urbano o municipal ante la inminente necesidad de cortar el riesgo que constituía andar apretujados, por decirlo de alguna manera, los medios de transporte, pues fue necesario transformar el servicio para prestar servicio no de público normal, sino orientado a rutas para recoger trabajadores en lugares. Según es el transporte obrero, un transporte obrero que requiere organizar la ruta, las direcciones de los trabajadores, y eso al principio, los primeros días, trajo algunas rutas que se subestimó la cantidad de pasajeros a transportar, entonces los medios se movían asignados, los pasajeros, pero eso se ha ido acomodando, por supuesto, con la responsabilidad de las administraciones de coordinar con las entidades transportistas todos los días hacer mejor ese trabajo. Ahí, en ese sentido, ya la información que tenemos de la situación de la transportación de los trabajadores en este momento es mucho mejor que como era al principio. En muchos lugares, ya estaba viendo imágenes ahí de Vía Sur que nos están poniendo, se han incorporado todas las fuerzas del transporte, es decir, no ha habido ninguna de las fuerzas que no haya tenido alguna participación en esto. No, 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 al final yo quería hablar sobre eso, y entre las medidas también, Randy, hay un grupo de medidas, casi todas las medidas que adoptamos se adoptaron sin una fecha de vigencia, es decir, se tomó la decisión y quedaron o suspendidas o establecidas determinadas condiciones sin fecha de vigencia.